Bienvenidos, bienvenidos. Estamos aquí en el parque de Alwey. Yo soy Leo de ATV Buggy Tours. Tenemos las ATVs aquí, los boogies. Como ustedes saben, aquí en Curacao la mejor manera para ver la isla es en un ATV o un boogie. Estamos acá, tenemos todas las máquinas y pasamos hoy en el tour de tres horas al parque de Alwey. Pasamos a Cueva de Dung, pasamos también al Playa Canoa en el final. Ahí damos un baño en la playa, muy hermoso, lo único en el norte de la isla. Ya estamos, llegamos aquí en el Cave of Dung, la Cueva de Dung de Curacao, mejor conocido con la Cueva de Amor para mí y mis gentes. Aquí podemos nadar en una piscina muy hermosa que está formado de la naturaleza, porque aquí pueden ver que la isla estaba bajo del lago, ¿no? Pueden ver muchas fósiles, muchas diferentes formas de piedra que se hace difícil llegar aquí con el carro. Por eso es muy importante usar el ATV y el boogie para llegar aquí. Cuando llegamos aquí, nadamos muy bueno ahí en la piscina, pero depende, solamente cuando la agua está calma, podemos nadar en la piscina. Llegamos, estamos aquí en la única playa del norte de Curacao, la Playa Canoa, es nuestra última parada del tour hoy. Y aquí es una playa muy hermosa, muy relajante. Se hacen también a surfear, se surfean aquí. Y quedamos aquí un ratito así a nadar, disfrutar. Y sí, ven aquí y siéntelo por sí mismo. La experiencia con ATV boogie tour fue increíble, súper emocionante, con demasiada adrenalina. Curacao es una isla súper hermosa, no tengo mucho más que decir, más que ven aquí, conócelo por ti. Fue un día increíble, lo pasamos buenísimo, era derecho, vimos a la playa, a la cueva, al Holloway Garden, era buenísimo. Te invito a venir también para tener la misma experiencia que tenemos nosotros. Amamos a Curacao. Bueno, fue una experiencia súper divertida, la pasé súper bien. Yo soy de Curacao y vi partes de la isla que nunca antes había visto, así que se los recomiendo. No. No.